¿Sabéis cuál es la nevera que más cara vendemos en Navarrete? Pues qué casualidad, la quiere mi hijo. ¿Y por qué la quiere mi hijo? Porque no parece una nevera. Venid, venid, que os la voy a enseñar. Aquí está. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una réplica del Fiat 580, de la cual la marca italiana de electrodomésticos SMEC hizo una réplica en siete colores diferentes y esto no es el morro de un Fiat 580, un Fiat 580. Es una nevera. Fijaros qué maravilla. Creo que está en 7500, 8000, por ahí van los tiros. Rojo, blanco, amarillo, rosa, azul, un poco. Toda esa línea arcoiris que tiene SMEC y que da vida con los colores es extraordinaria. Entonces, imaginaros la maravilla de esta nevera, ¿de acuerdo? Tienes aquí el interior inoxidable, ¿de acuerdo? Tienes una sola temperatura, pero muy bien distribuido. Tienes aquí simulando los mandos del coche, la puesta en marcha, ¿de acuerdo? Y luego las temperaturas para que estés controlando y el termostato. Aquí puedes dejar los vasos para que presumas de nevera a la vez que presumes de coche, sin tener que cerrar los portones. Y luego, si quieres, pues recoges la neverita, cierras la bisagra y ¡voilá! Tienes pedazo de coche. Aquí es bonito, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de vida, la rica y la de los pobres. La rica es la buena, ¿no? ¿Quién puede pagar 7000, 8000 euros entre una neverita? Pues seguramente Jesús y Pati, yo no puedo pagar eso todavía, pero estoy en ello, ¿eh? ¿Os gustaría tenerla? Bien, ¿conocéis a alguien que la tenga? Y nos sorteamos una, les decimos a los Desme que nos regalen una y la sorteamos. Bueno, pues si os parece bien, nos lo mandáis en los comentarios y hasta el siguiente vídeo.